¿Qué tal amigos de MTV? Barcelona, mucho de ella es playa, pero no todo es playa, neta aquí no solo es la síntesis misma de la abstracción de la materia, la verdad absoluta del todo, la neta es lo limpio, limpieza es meta. ¡Ey, Marín! Oye Manu, ¿cuál es el punto G de toda esta instalación? El punto G comienza aquí. Va percorriendo todo eso. Espera, ¿eso es lo que le cuenta a la chica o...? Va llegando aquí y aquí y de repente así ¡pam! ¡Gracias! 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 ¡Usted es bueno! ¡Aplausos! ¡Aplausos! La Paloma, el gran salón de baile de Barcelona Y ahora, porque 100 años vieja Estamos con nuestro gran conductor asignado para esta noche El profesor Áñeldas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó, güey? Bien, bien Después de estos 100 años de vida 100 años de chupar sangre, cabrón Así que, ¿qué sabe岑 adivar? ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! Lo que le da la chispa a Barcelona es que es una ciudad multicultural. Lo de la venganza de Moctezuma está siendo como muy efectiva porque es un movimiento de gente, hay mucha gente de Latinoamérica y el choque de nuestra cultura con la cultura española obviamente crea otra perspectiva y enriquece mucho. Yo creo que todo el movimiento que hay de gente que está viniendo, gente con intereses creativos, artísticos, culturales de alguna forma y algunos fiesteros también. Pero bueno, todo eso crea un coctel muy interesante. Yo creo que nosotros siempre hemos creído en eso, en dar cultura musical porque aquí en España desgraciadamente nunca se ha dado. En Londres que tienen sus radios especializadas en la cultura de baile, lo cual esto aquí en Barcelona y en España no existe. En la televisión también tenía que haber más programas que no solo sean privados sino más públicos y también revistas. Aparte de todo son los medios nada más porque la gente lo quiere, o sea, yo estoy consciente que lo que hacemos si estuviera difundido de una forma masiva la gente se volvería loca porque realmente quiere eso, porque es real, porque estás catalizando el momento. No estamos prefabricando algo o siguiendo lo que nos dice, simplemente somos un catalizador de lo que pasa. Lo que pasa es que claro, no es el mainstream. No estamos prefabricando algo. No estamos prefabricando algo. Estuviste en la película de Frida, ¿no? En la de Frida con Salmita. Con Salmita. El guión es de ella con Medo Alorta. Ella quería ser Frida, ella sentía que ella debía ser Frida, darle a Frida unos nuevos pechos. No, pues la verdad es que Frida estaba tan buena como Salmita, eh. ¿Tú la conociste también? A Frida, fíjate que yo no, pero mi jefe sí la conoció Mi papá sí la conoció Vivían al lado de Frida Y nosotros hicimos la película y pues estuvo muy cagado Porque mi papá hizo una película hace mucho con Ofelia Medina haciendo Frida La de Luke Exactamente, y se filmó toda en mi casa Y ahora me tocó a mí hacer a Gomes Arias Lola Olmedo me dijo que Gomes Arias era mucho más guapo Y por supuesto más chaparro Así dijo No sé qué quiso decir Así que yo estaba mejor o peor, pero ¿Tú en la universidad dónde la hiciste, Diego? Yo la universidad no la hice Ya estaba hecha cuando nací, estaba ahí Me ingería Tres, dos, uno Prueba de audio Excelentes y maravillosas tardes tengan Hoy en este, su programa Nada que ver Bueno, estamos orgullosísimas Yo particularmente estoy hecho una loca Estoy en adobada de contenta, en adobo de felicidad Porque tenemos a una personalidad, un gran caricaturista, un cartunista ¿Cómo lo llamás vos a esto? En México se llaman moneros 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 José Trino El Santos, la Tetona, toda esta cultura que tú y el Gis Decime una cosa ¿Vos creaste con Gis esta historia del Santos? Sí, fue una cuestión realmente muy... Al principio fue como sin querer, ¿no? Esto de hacer una tira cómica de hablar de los luchadores Porque a mí me gusta mucho la lucha libre Porque todos son luchadores El peyote, asesino, luchador Inclusive los zombies de Zaguayo Que son gente en la que nosotros no confiaríamos Son luchadores también, ¿viste? Hombre, me tiene Yo soy feliz Gracias, Javi, cortale Que me pongas locas como loca Oh, every time We say goodbye I die a little Bienvenido a Barcelona Bienvenido a Barcelona Donde la neta es la verdad Bienvenido a Barcelona Bienvenido a Barcelona Donde la neta es la verdad Bienvenido a Barcelona